La verdad es que este es el inicio de un viajecito que vamos a hacer Lupita y yo. La verdad es que este es el inicio de un viajecito que vamos a hacer. Buenos días muchachos, ahora sí nos encontramos en el Hotel Hacienda Apulco, cerca, muy cerca de Zacapuá, Extrapuebla. Este Hotel Hacienda está muy interesante porque cuenta con cabañas, hospedaje, dos cascadas, en realidad es una, la Cascada de la Hoya, pero está muy cerca la Cascada de la Gloria. También tiene lagos, tiene paseo en caballo y un gran restaurante, entre otras cosas que son muy interesantes. Pero ahorita Lupita y yo tenemos ya bastante hambre, entonces vamos a echar un taquito y les diremos qué tal. Lupita va a manejar, ¿eh? No manches, que Dios nos agarre confesados. Vamos a darle porque si no... Buenos días, hola buenos días. ¿Los harán para acá? Sí, adelante. Gracias. Vientos huracanados, ¿eh? Qué bueno que te metas de tu chamarrita. ¿Qué pediste, Lupita? La yoyos. La yoyos, frijolito y un famosísimo... Ah, champurrado. A ver qué tal. Champurradecho, champurradecho. Yo, mire, me pedí unas fajitas arracheras, chilitos toreados, huevito con salsa verde, un poquito de fruta y un poquito de pan con café. Y miren, estamos acompañados de un gran músico. Chul, a ver. Pero vamos a probar. ¡Miren esto! Tortilla morada, tortilla morada, papá. Siempre he dicho que la tortilla morada sabe diferente. Bueno, este es el tercer tipo de playeros que probó. Sí, porque esos son playeros minis. ¿No? A ver qué tal, a ver qué tal. ¡Tropecito! Pues ya terminamos de desayunar muy, muy bueno. ¿Verdad, Lupita? ¿Qué tal estuvo? Muy rico, la verdad. Estuvo muy bueno. El lugar estuvo muy bueno. Y la verdad es que nos acompañó un buen clima porque luego aquí hace bastante frío. Y nos vamos a la Cascada de la Hoya, primera parada, aquí mismo en Hacienda Culco. Este tiene un costo extra si es que no te esperas. Es mi culpa. O sea, todos están impresionados así como vertical. ¡Pum, pum, 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 pum! Y miren, Lupita. Yo soy patriarca, yo soy patrona. Y ya estamos en el Sendero del Amor. ¡Guau! ¡Guau! Está bien chido. Esta cascada es muy bonita, muchachos. La verdad es que tiene una vista espectacular. Justo estamos acá. El segundo mirador, este es relativamente nuevo porque esa zona antes no se podía pasar. La vista es impresionante. La Cascada de la Hoya es un símbolo de Zacapuacla porque la verdad es impresionante con solo verla. Entonces disfruten de su belleza. Les recomendamos venir en época de primavera porque el agua no está nada turbia. Se ve bien clarita. Y en época de lluvia pues sí se vuelve muy turbulenta, muy campesosa. Pero aquí ahorita está chingoncísima. Esta es la parte inicial de la cascada. Aquí la verdad el agua se ve totalmente diferente a como cae. Mucho más tranquila y se puede uno meter sin problema. Está un poquito fría. Tomen sus precauciones obviamente. No hay que confiarse muchachos y disfrutar sanamente. Nada más dime tus impresiones de la cascada La Hoya. Zacapuacla Apulco. Está muy bonita porque está demasiado grande y tiene mucha corriente. Pero la verdad yo creo que da mucha tranquilidad. Bueno, a mí me dio mucha tranquilidad escucharla. Vamos a hacer unas tomas siquiera ahí por el laguito y por acá. Entregamos la habitación y nos vamos a la siguiente cascada que está aquí detrásito que se llama La Gloria. La Hoya Ay, mira. Oh, se está vallando el cuervo. Muchachos, bienvenidos a Acapulco. ¡Apulco! Está bien bonita esta fuente, ¿eh? Aquí mira, aquí un chapuzón no estaría nada mal, ¿eh? Ah, sí hay lanchitas. Ah, mira. Oye, el agua está cristalina, ¿eh? Está bien bonita. Y este laguito tiene la característica de que se puede pedir en recepción un paseo en lancha y el costo creo que es extra. Pero la verdad vale la pena porque el laguito está súper padre, el agua bien cristalina y el spot bien padre para unas fotos bien chidas, ¿no? Sí, sí, claro, sí. No les preguntan en la recepción. ¿Qué es lo que se llama? Muchachos, nos despedimos de este gran lugar. La verdad es que está muy padre. Nosotros ya vamos a entregar la habitación. Nos gustó muchísimo este lugar. Va a ir completamente la pena, ¿no? Sí. Muchachos, síganos sintonizando. Corte. Muchachos, estamos entrando a la Cascada de la Gloria, ¿eh? Lo que sí es muy importante que ahorita mencionó Lupita es que se prohíbe nadar en la poza, pero se puede nadar en el río. Bienvenidos a la Cascada de la Gloria, muchachos. Un símbolo de Zacapuasla y de la Sierra de Puebla porque es una chulada. Esta cascada está muy cerquita de Apulco, rumbo a Coetzalán. No está exactamente en Zacapuasla, Cieno, en las afueras. La verdad es que es una vista impresionante. Se puede meter, hay que meterse con precaución. El agua es muy fría, pero sobre todo disfrutar de esta belleza que tenemos natural y cuidarla siempre, muchachos. El costo de la entrada es de 20 pesos por persona y también pueden quedarse a jugar fútbol, hacer picnic o cualquier otra cosa recreativa chida. Nos despedimos de la gran cascada, la... Gloria. La gloria, la gloria de Zacapuasla, cerca de Apulco. Vámonos para el pueblo mágico de Coetzalán a disfrutar. La gloria, la gloria de Zacapuasla, cerca de Apulco. Nos encontramos en el hotel Posada La Plazuela, un lugar emblemático en Coetzalán porque tiene la mejor vista hacia eso, la plazuela principal de Coetzalán. Esta intersección es muy importante para toda, toda la gente de Coetzalán. Aquí se reúne el comercio bien chido. Y esta habitación nos salió en 1,195 pesos solamente porque fuimos dos personas, pero esta habitación es para más personas. Y la verdad es que está muy bien, está súper céntrico, bien, bien decorado. La verdad lo recomiendo muy bien. Ahorita que ya estamos en el pueblo mágico de Coetzalán, vamos a ir a probar un itacate. Este es el platillo típico de Coetzalán, se data desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a ver qué tal, Lupita nos va a decir, porque yo ya lo probé, pero Lupita no. ¡No manches! ¡Qué chulada está! Bienvenidos a la terraza y restaurante La Buena Vida, ¿eh? Y vaya que buena vida. Aquí venimos porque justo aquí nos hospedamos, pero cualquier persona puede entrar. Y aparte de todo eso, venimos a probar el platillo tradicional, que son los itacates y el chilponzontle. También vamos a probar yolispa y un curadito de maracuyá, muchachos. Y a mis espaldas tenemos la parroquia de San Francisco de Asís, emblema, emblema de Coetzalán. La arquitectura es única en la región, es una cosa impresionante. También hay otra que se llama De Los Jarritos, que se llama Santuario de Guadalupe, que también está bastante interesante. Aparte, los domingos y días festivos, hay voladores de papantla junto con esta arquitectura hermosa. Yo creo que es la combinación perfecta para visitar este pueblo mágico. Y miren, este aperitivo de Coetzalán son ronticores tradiciones. Es yolispa y maracuyá. El yolispa es un aguardiente añejado con 7 diferentes tipos de plantas. ¿20? ¡Azu! 20 tipos de plantas. Y ese también es un curadito también de acá, de maracuyá. Y la verdad, son bien sabrosos. Voy a recontar aquí con Lupita porque no cabemos en la toma. ¡Híjole! Lupita por primera vez va a probar el yolispa. Ok. A ver. Salud. Ok. Este extraño sabor. Este está buenísimo. A ver. Maracuyá, ¿no? Yo soy fan de yolispa. Salud. ¡Hot! ¡Uh! Yolispa. Yolispa de mis amores, la verdad. Este es mi favorito. Sabe riquísimo. Es, uff, es vida yolispa. No me sabe como que a alcohol, pues. Ajá. Muy bien, muchachos. Este es el famosísimo Itacate, ¿eh? Cuando aquí había mucha producción de café, todos los jornaleros llevaban su Itacate con esto. Esto era el envoltorio, ¿eh? O sea, esta era la forma de llevárselo por las jornadas laborales. Y aquí dentro hay frijoladas y enchiladas. Esto es extra. Esta es una cecina tradicional de Quetzalán. Es un poco más frita, un poco más seca, si se puede decir. Pero ya se adicionó con esto y el aguacate, pues, ya se lo metieron después. Vamos a probarlo. Y yo me voy a echar un chilpozontle. Este caldo, ay, es de res, tiene verduras y quelites. La verdad es que es un platillo también muy tradicional de la sierra. Y vamos a ver qué tal. Ay, esto está muy, muy, muy suave. Eso es muy buena señal. Lupita, vamos a darle. ¿Esecina? ¿Esecina? Es que en Oaxaca la asesina, pero nada más como dato. Como dato importante, la asesina en Oaxaca es como roja. Como carne enchilada. Claro. ¿Qué tal? Es como un caldito de res. Como tipo mole de olla, ¿no? Como tipo mole de olla, pero sin la olla. Voy a poner aquí unos quelites. Me gustó bastante. Delicioso. Cuando vengan a Coelzalan, por lo menos estos dos platillos son fabulosos. Son de la región. No se van a arrepentir. Yo, yo soy un poco más fan del intacate todavía. Y estos son cortesías si es que se hospedan en un hotel. Y, la verdad, esta vista no la supera a nadie. No la tiene ni Obama, muchachos. Este fue el postre que pedimos. Es un helado frito, ¿eh? Es uno de nuestros favoritos, ¿va, Lupita? Sí. La verdad es que está bien bueno. Y miren esta vista. Vean cómo se ve Lupita con esta vista. No, no, no. El coco no. 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 y nos despedimos de la terraza la buena vida la verdad es que el sazón está muy bueno pero sobre todo esta vista está impresionante yo lo puedo recomendar al 100% si no están hospedados aquí vengan es un must en tu visita a Quetzalán esta vista no tiene precio y más con este sazón qué más quieres 10 de 10 si no Lupita cómo te pareció que vamos a un tour por las calles de Quetzalán a ver qué tal es un tour nocturno miren Lupita me regaló una amatista por mi estrés qué bonita es mi chiquita y la verdad Lupita cree mucho en las piedras y tiene mucha fe eso me gusta de ella vean 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 uy la luna se ve espectacular esta es la calle principal de Quetzalán aquí se puede encontrar el mejor comercio las mejores cosas prendas de todo aquí se encuentra de todo pero miren esta luna nos está regalando dios una excelente vista muchachos también una cosa importante que no se va a poder plasmar en este vídeo es que Quetzalán huele a eso huele a vainilla o sea como cacafé como especias maderosos por todas las personas que aquí venden está padrísimo vean los voladores de Papantla no manches ay Papantla tus hijos vuelan ay Lupita eh vean Quetzalán de noche es muy bonito la verdad y cuando no hay neblina pues mejor porque luego no se ve mucho capa están bien padres calabaza melón es así nada más la había visto acá es un dato importante aquí en Coetzalán es que hay una gran población náhuatl y no solamente eso lo importante de esa población náhuatl es que conservan muchas de sus tradiciones y su lengua van a ver en Coetzalán mucha gente vestida típicamente y hablando náhuatl eso es una cosa impresionante miren muchachos ya me compré un sombrerito de por ahí que la verdad me gustó inmediatamente esto es muy tradicional aquí en Coetzalán es un material que se llama conote y es súper resistente el mural lo que pretende a grandes rasgos es rescatar y mostrar un poco de lo que es la cultura de nuestro municipio de Coetzalán Coetzalán viene de la lengua paterna náhuatl que significa lugar donde abunda el pájaro colorado la reina del café que es una señorita que es exclusivamente de la cabecera municipal eso es por tradición se viene realizando desde 1949 la reina del huipil es una señorita que es elegida de las ocho juntas auxiliares la feria del café y del huipil se realiza durante la semana última de septiembre y primera de octubre 27 28 29 30 1 2 3 y 4 el patrón del pueblo es la línea que vamos siguiendo desde que salimos de las santuarias de la línea de Guadalupe es la línea que seguía la gente en aquellos tiempos cuando teníamos carreteras hasta Zatapuazla para traer víveres te das cuenta acá vas a mirar que están las piedras pequeñas divididas en pequeños rectángulos pero tiene poco material de construcción lo que me cuenta es la fuerza con la que calzaban las piedras y las acomodaban si visitan el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez van a poder observar que en este municipio si se conservan las calles de San Juan ¿y tú chicos? es que nos costó trabajo levantarnos wow qué padre se ve esto sí muchachos estamos en la pata del perro unas cositas bien emblemáticas que siempre escalan y la verdad es que tienen que disfrutarlo estamos en las tapas y pues estamos como a 30 minutos de pues a la mesa tan lejos una, dos, ah si hay y si este soy yo antes de que todo se fuera al carajo mirenlo, mírenlo como un perro mojado pero quieres otra? aquí podemos estar nadando, aquí ya es el punto donde, bueno aquí es el punto digamos que al final bueno muchachos ya terminamos el recorrido de pata de perro y el cañón sagrado todavía nos falta la gruta pero la verdad es que una experiencia bien padre el agua sí está helada pero traiganse ropa cómoda zapatos para nadar o para caminar o lavables y pues la verdad traje de baño lo importante un poquito de agua y eso sería todo está bien padre y si se recomienda llegar temprano gracias por aquí está el escalón para que no te empiecen las rodillas ahora sí muchachos ya estamos dentro de la gruta, gruta mojada, creo que es gruta húmeda porque se puede ver que está completamente llena de agüita y hay que estar con mucho cuidado y con guía, muy importante eh ahora sí muchachos este eco es porque estamos dentro de la gruta garganta con el buen peto la verdad es que es una gruta bien interesante porque tiene muchas vereditas y aparte es humedad no te llega completamente a la cabeza pero si hay unas partes que te llega bastante arriba y hay que estar como sendereando no tienes salida entonces te regresas prácticamente por donde entras pero está bastante padre es una actividad que sí recomendamos y es el fin de este tour prácticamente saliendo ya se acaba el tour pero está muy chido bueno muchachos terminamos el tour de pata de perro es una fosita bien 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 interesante pero no solamente se visita la fosa se visita un cañón que es el cañón sagrado obviamente pata de perro y una gruta que se llama gruta garganta el tema importante pata de perro si hay mucha gente no te dejan meterse porque todos los visitantes harían muy fea el agua entonces nada más es una fotito y vámonos y después de la pata de perro te llevan al cañón sagrado ahí está padrísimo porque es una pequeña cascada y tienes que nadar y todo te dan chaleco y te dan casco y está muy chido ahí la verdad está muy bien hasta puedes como que saltar un mini trampolín pero obviamente natural y la verdad vale la pena el último punto se llama gruta garganta es mucho tiempo nosotros nos hicimos desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media casi la una la verdad si te llevas bastante tiempo hay que ir con tour y con guía pata de perro vale mucho la pena porque está muy bonita vamos a comer al rincón de coetzalán que la verdad ofrece una vista muy chida también vamos a ver qué tal vamos a comer primeramente y porque nos tocó ahora sí esta vista miren o sea que les parece estar comiendo acá y nada más ver la parroquia de san francisco de asís en primer plano yo creo que es una gran vista la lupita pidió un platillo que sale que es salteco que es salteco pero bueno es como un tipo de tacate porque es esesina es este playoyos enchiladas y picoladas arroz también una orden de taquitos dorados a la boca y yo me pedí un pollo en cacahuatado con chiltepin a ver qué tal el mío es pipián pipián tipo cacahuate pues así yo le pongo un 10 no hay falta pero en general bien buena vista provechito terminando de comer en el rincón de coetzalán su sazón es muy tradicional la verdad es que bien rico nos gustó todo lupita y yo lo devoramos y la verdad sí quedamos bien contentos porque nos tocó la mejor vista y la comida cumple bastante bien se van a encontrar con un sazón tradicional fueron 255 pesos por dos personas ya casi nos estamos yendo y te ya entregamos el hotel prácticamente hacemos unas tomas y nos vamos vamos a ver si todavía podemos ver una una cascadita bueno guapa qué tal te pareció la comida la verdad es que el sazón es demasiado rico sí es como ese sazón típico y qué tal coetzalán chido muy bonito está todo muy bonito la verdad vamos a enseñarles una banda tradicional de acá y así es como tocan miren qué bonito muchachos ahora sí nos despedimos de huetzalán del progreso con la cascada más emblemática que tienen la cascada de las brisas una caída de más de 25 metros de altura y la verdad es que su agua es súper cristalina pero la verdad muy fría si tienes que venir a coetzalán tienes que venir en las brisas ahora aquí en las brisas hay otras cascadas pegadas primero es el salto después las brisas y al último golondrinas pero bueno la cosa es que tienen que venir acá si o no mi buen blas aquí viene 20 blas blas es el que nos está echando la mano para atar las fotos y todo ya somos los últimos y una cosa importante la entrada cuesta 25 pesos y también aquí pueden encontrar también cabañas por si gustan y estacionamiento y todo bien chido y mirador fíjate entonces está súper chido se recomienda al 100% nosotros ya nos vamos de este fue nuestra última parada qué bonito coetzalán qué bonito es lo bonito y como dicen por ahí en la vida como en los tacos siempre van con todo ahora sí muchachos estamos en los elotes chirindongos la verdad muy famosos están rumbo a sacapazla y rumbo a coetzalán y lo importante de aquí es que son asados entonces están bien bien buenos ahorita ya lupita probó el esquite y yo voy a probar el elote aparte lo hay se me hizo bajo la boca porque aparte le ponen coche aderezo de cacahuate de ajonjolí de chitipín del que no pica de árbol y aparte le pueden poner diferentes tipos de mayonesa como mayonesa de chipotle normal está muy bueno muy bueno y es súper famoso o sea siempre está llenísimo este lugar la verdad es que siempre está súper lleno y ahorita vamos a probar a ver qué tal no manches tan buenísimo no 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 es tuya gana uf está buenísimo no 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 no